Bueno, veremos qué es lo que le responde en este caso el gobernador de la provincia, pero descontamos que la respuesta va a ser positiva. Ahora, también tenemos que decir que ayer desde el Ministerio de Salud de la provincia comunicaron que van a ampliar la vacunación para aquellos que tienen más de 35 años y que tienen algunas comorbilidades. Esto es muy importante porque lamentablemente estamos viendo gente cada vez más joven que padece la enfermedad, que llega a camas de terapia intensiva y ponemos entonces la información en pantalla para que quede bien claro como hacemos siempre que aparece un nuevo grupo para vacunarse. Entonces, para mayores de 35 con comorbilidades deben ingresar a la página que están viendo en pantalla www.mendoza.gov.ar barra vacunación COVID-19. Fíjense que hay algunos guioncitos que deben respetar. De todas maneras, también ingresan muy rápidamente a través del Ministerio de Salud de la provincia y se van al apartadito de COVID-19. Siempre tienen que presentar el certificado médico en estos casos que hablamos de comorbilidades. Claro, cualquiera sea. Al momento de la inscripción y al momento... Y después cuando lo van a vacunar. Exactamente. Y rápidamente vamos a compartir con ustedes cuáles son estos grupos de riesgo que van a tener la posibilidad de vacunarse si es que tienen más de 35 años. obesidad tipo, a ver, ahora sí, discapacidad intelectual y del desarrollo, enfermedad oncológica y oncomatológica activa, hipertensión arterial, cirrosis, personas en lista de espera de trasplante de órganos sólidos, enfermedad cardiovascular, renal crónica y respiratoria crónica. Yo los estoy leyendo rapidísimo, pero tengan en cuenta que en la página del Ministerio de Salud de la provincia se van a encontrar con todo el detalle. La ampliación viene por el lado de la edad, básicamente. Nada más, son los mismos grupos de riesgo. Son los mismos grupos, pero ahora para mayores de 35, eso es lo que cambia. Obesidad tipo 2 y 3, con un índice de masa corporal de 35 o más, diabetes tipo 1 y 2, EPOC, asma grave, fibrosis quística, síndrome de Down, VIH y tuberculosis activa, son los grupos de riesgo los mismos que teníamos la semana pasada, pero ahora cambia la edad. Si tenés más de 35 años y formás parte de algunos de estos grupos de riesgo, ya podés inscribirte. Gracias Agustina. 7.27 minutos de la mañana. Vamos a actualizar información del caso Bento a continuación con Sebastián Salas. Bueno, ya alcanzamos.